Vamos a hablar de las escuchas ilegales en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y de las repercusiones que tuvo la decisión de la justicia de no enviar a juicio al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Cuando el jefe de gobierno se le toma la indagatoria y el juez entiende que las respuestas en la indagatoria no lo satisfacen, lo procesa. Y ese procesamiento fue apelado en la Cámara Federal. La Cámara Federal ratifica el procesamiento de Mauricio Macri. Lo curioso de todo esto es quién firmó ese auto de procesamiento, ese procesamiento. Y no tengo duda que lo redactó y lo firmó, la firma está, es el actual juez Casanelo. Es decir, hoy entiendo lo que nos miramos con mis hijos, con mi mujer, y está borrando con el codo lo que escribió con la mano. Se alcanzó para procesarlo y del procesamiento al juicio hay un solo paso. Y luego ratificado por la Cámara de Casación. No entiendo, no comprendemos qué sostén jurídico, por más que se lo quiera volver a investigar, eso lo podría hacer el Tribunal Oral. El Tribunal Oral podía pedir la ampliación de prueba, pero lo único que tenía que hacer era firmar, porque así lo había establecido el juez natural de la causa, según lo dijo la Suprema Corte de Justicia, Ollarbide, así lo estableció la Cámara Federal y así lo estableció la Cámara de Casación. Siete jueces les alcanzó para procesar y para pedir la elevación a juicio, como lo hizo Ollarbide, es decir, si entendía que estaba agotada la instrucción. A él no le alcanza, y a mí no me alcanza con la explicación que dio. Me parece que es un dibujo para explicar lo inexplicable.